Amigos de Naranjeros Radio, estamos en entrevista, como lo prometimos, con Roberto Ramos, a quien primeramente le agradecemos que nos acepte la llamada. Roberto, bienvenido a Mundo Béisbolero y muchas gracias. No, muchas gracias, buenos días, como que nada, y gracias por la invitación al programa. Roberto, Samuel Favela, Gina Martínez, te saludamos con muchísimo gusto. El día de hoy nos llena de orgullo, nos llena de gusto estas tan buenas noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, en tu caso, con el equipo de Lancaster. Te toca estar en el Juego de las Estrellas de tu liga, te toca participar en el derby de cuadrangulares y eres el nuevo campeón de jorrones de este Juego de las Estrellas. Platícanos cómo te sientes y cómo fue el evento. No, fue un evento muy bonito. Es una oportunidad que no se da muchas veces, ¿no? Fueron un juego de estrella, compartir equipo con los mejores jugadores de la liga, ¿no? Entonces, y aparte, poder competir en el Juego de Fronteras y pues haber salido con la victoria, fue un evento muy especial y algo que definitivamente voy a recordar por mucho tiempo. Roberto, platícanos específicamente o nárranos, si es posible, precisamente ese momento cuando estabas parado en la caja de bateo y que empiezan a surgir los cuadrangulares. No, sí, como te digo, yo iba con la intención de divertirme, ¿no? En ese tipo de eventos yo creo que son más para divertirse y pasarla bien, como te digo, convivir con los otros jugadores que hicieron el equipo de estrellas. Y, como te digo, estaba relajado, ¿no? Yo sabía que si estaba ahí era por algo, ¿no? Entonces yo nomás iba a divertirme y ya si el resultado fuera lo que fuera, yo creo que lo que quería nomás era pasar un rato a gusto y divertirme con todos mis compañeros. Roberto, si bien es importante y vaya, es significativo para ustedes el hecho de haber estado en el evento, de ser considerados, de participar en el, para ti en lo individual, para Roberto Ramos, ¿qué significa ser el nuevo campeón de jorrones de su liga? No, se siente muy bonito, ¿no? Es un orgullo poder tener ese honor de ser seleccionado para participar en él y ganarme, pues, he hecho este, un sentimiento muy bonito, ¿no? Y gracias a Dios tuve la oportunidad de tener a toda mi familia aquí para, para el Juego de Estrellas, del Juego de Estrellas y el Juego de Estrellas, y entonces fue un momento muy, muy bonito para mí, para mi familia. ¿Qué significan estos logros tan relevantes en tu carrera, Roberto? Más motivación, más motivación para, para, para seguir adelante y, con el favor de Dios, seguir avanzando escalones, ahora, como te comentaba, ahora estoy en el aeropuerto, voy, voy, este, a AA, entonces, pues, gracias a Dios, como te digo, no más seguir subiendo escalones, no más motivación para, para seguir adelante y, y continuar desarrollando. ¿Cómo te sientes al respecto? Sin duda tu carrera ha ido en ascenso. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué creas tú que sea lo que te ha hecho, pues, seguir avanzando y seguir creciendo? No, no, gracias, muy contento, ¿no? Y, y, pues, el trabajo, el trabajo ha estado ahí, he trabajado mucho en mis niños y también en mi defensa, y, y, no más, pues, llegar, llevo temprano todos los días al estadio, ¿no?, a, a, a hacer, a hacer el trabajo que tengo que hacer y a, y a, y a poner, a ponerme en la mejor posición para, para estar listo cuando se cante el playbol. Roberto, creo que esta es una ruleta de emociones para ti en lo individual, ir al juego de estrellas, participar en el derby, ganarlo, tener a tu familia, ahora ir a, ir a doble A, ¿cómo hacerle para que después de que te está pasando todo esto, que es premio a tu trabajo, que es premio a tu esfuerzo, poder mantener los pies en el piso? No, simplemente seguir haciendo lo mismo, ¿no?, como te digo, son, son metas que, gracias a Dios, uno va alcanzando y, y creo que, que la preparación, no hay nada que, no hay nada que le pueda ganar a la preparación, entonces, pues, yo creo que, que seguir nomás preparándonos y haciendo lo que tenemos que hacer y, 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 y todo va a estar bien con el favor de Dios. ¿Qué le puedes decir a, a los aficionados, a la organización de Naranjeros de Hermosillo? Pues, ¿cómo vendrás para la próxima temporada? ¿Qué metas traes para Naranjeros de Hermosillo? No, este que, igual, como te digo, ahorita estoy en terminar fuerte aquí, pero, pero igual, como todos los años, de, voy a, voy a Hermosillo a ganarme un puesto y, ojalá, con el favor de Dios, este año se me dé la oportunidad de, de, de poder jugar y aportar un poco más al equipo y, 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 nada, estoy listo, creo que mi meta es la de todos los años que, yo quiero ser campeón con Naranjeros. Roberto, eres de una, eres parte de una generación de jóvenes muy prometedoras que tiene nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo. Ayer, cuando nos entramos de la buena noticia de que ganaste el derbi de cuadrangulares, muchos aficionados en redes sociales expresando esa alegría, ese orgullo por saber que eres Naranjero y que eres hermosillense, ¿qué les dices a esos aficionados que se sienten orgullosos de tu logro? No, muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo y por estar ahí para nosotros, creando o no, para, para uno estar acá en Estados Unidos y saber que tiene gente siguiéndolo y gente apoyándolo en México y que es una, es una motivación muy grande para nosotros el, el estar aquí y, y saber que tenemos el apoyo de ellos. Roberto, muchísimas gracias por aceptarnos la llamada, que sigan los éxitos, que siga esta carrera y te esperamos, pues, ya en el invierno con Naranjeros. Con todo el favor de Dios, muchas gracias por, por invitarnos, por invitarnos al programa y que estén muy bien, saludos por allá, estén muy bien.